Hola amigos, yo soy Fausto y estoy haciendo un video y lo que quisiera mostrarles en este video sería mis dibujos en 3D en esta aplicación que se llama Blender así que ahorita voy aquí voy a Fausto, mi nombre y es esta Abrir con... bueno, esto es yo haciendo un cubo con colores redondeadas en modo Z o sea, transparente estos son mis dos amiguitos, mis dos personajes un amanecer el azul no creo que se note muy bien pero... este es un cubo con orillas redondeadas que hice color verde este es un pequeño modelo 3D del virus de la ébola que hice mi nombre mi nombre otra vez con un hexágono regondeado un balón de fútbol un casco un casco un paisaje hexagonal planes para una consola de videojuegos que estoy haciendo con mi amigo es una serie que me gusta mucho bueno bueno, a mi me gustan mucho los submarinos así que hago muchos dibujos de ellos como este que está nombrado después de mi abuelo que es un biólogo marino esto es algo que necesitaba mi abuelo de navidad y ese tipo de cosas y está mejor o sea, hice tres versiones porque una no le gustó, otra no le gustó bueno, este es otro paisaje hexagonal que hice este esta era una prueba de a ver si podía hacer un reflejo en el ojo este es un submarino que hice este es otro submarino que hice este es otro submarino que hice otro submarino que hice otro submarino que hice esa es una bobina de tesla que yo hice ahí está con un fondo blanco ahí está photoshopeado para que los rayos se vean mejor y este es el nombre que le quiero poner a mi serie pero el nombre está en inglés y significa el show de nosotros este es una simulación de algo que hice este es un átomo y este es Z es un personaje es un personaje que inventó mi papá y me pidió que le hiciera una versión 3D así que así que esos son todos mis series de 3D por favor suscríbanse denle like y y nos vemos el próximo video adiós que les vaya bien hasta el próximo video y y y y y y y